El payaso Cascaritas empezó desde los ocho años, en los ocho años soy payaso. Para mí, ir a un circo o ir a una función de payaso, sea el payaso quien sea, me llama la atención. Yo creo que de ahí nació el payaso Cascaritas porque tenía familiares que eran payasos. Bueno, tengo familiares todavía, ellos son la familia Chow. Antes eran payasos originales de las palmeras y de payasos originales de las palmeras, que fue donde yo me integré a los ocho años con ellos, ellos vienen siendo familia. Me invitaron a participar, me gustaba, yo sabía que me gustaba y le entré y yo le dije, de mi chanza, me gustaba hacer reír a la gente y yo creo que hasta el momento me gusta hacer reír a la gente. Me gusta mucho, me gusta maquillarme, me gusta ver que se ríe a la gente de mí, que sacarle una sonrisa a una persona. El nombre Cascaritas me lo pusieron así, vuelvo con mis primos, porque siempre, siempre que me buscaban para ensayar o ir a hacer show, me encontraron jugando fútbol las Cascaritas. Ya de ahí empecé a entrar yo a estar con ellos. Ese, lo tengo presente, ese evento que fue mi primera vez de payaso, fue en el parque de la colonia obrera a un lado de la escuela. Hay mucha gente que me conoce así sin maquillaje. De hecho casi digo yo, mejor ya ni me pongo maquillaje así, me presento a las fiestas. Pero sí es una gran diferencia cuando se pone uno maquillaje. La verdad, siento como que eres otra persona cuando te pones el maquillaje. Porque así desmaquillado yo me siento tímido, me siento un poco más apretadito y no me puedo soltar bien. Ya con maquillaje pues ya, ya agarro cura de lo que digo y todo el cuatorreo. ¿Te cambia entonces? Sí, me cambia, me cambia mucho. ¿Cómo es que Cascaritas? Cascaritas es muy divertido, divertido, agarro cura de todo y trata de sacarle una sonrisa a cualquier persona. ¿Y César? Y César es más tranquilo, es más centrado, tiene que platicar las cosas bien y tímido, muy tímido. Sí, sí son muy tímidos. Cosas que he visto que me han hecho llorar. Hay muchas personas que necesitan ayuda y no poder echarle la mano a uno. Eso sí me hace llorar. Tratamos de hacer lo posible de que se ríe a alguien y traten de ayudar a la persona que estamos ayudando. Al principio cuando iniciamos con el proyecto de payasos softballeros, bueno, no inició un proyecto, solo se dio. ¿Cómo fue eso? Solo se dio, metí un equipo de softball de varios payasos y otros amigos que éramos banca de otros equipos. Lo metí y como sabían que era payaso, yo, ah, el equipo del payaso, el equipo del payaso, ah, los payasos después le llamaron. Y ya dijeron, oigan, si son payasos, ¿por qué no son pintantes? Y como no sabíamos jugar ni nada, pues la gente iba y se reía. Ahorita ya nos defendemos poquito, pero no sabemos tanto, tanto de juego. Y solo se dio. Ya al ratito se llenaron las gradas, iban y esperaban el juego de los payasos, porque teníamos hasta horario especial para jugar. Y ya salieron, salieron las invitaciones. Conocí a muchas personas importantes que no creí yo que fuera a conocer. Y es por eso que se lo agradezco mucho al payaso. Y vamos a seguir con payasos boleros y vamos a tratar de seguir ayudando a la gente. De hecho, hay personas que se comunican con nosotros para que tienen a alguien enfermo, un niño, X cosa. Se comunican con nosotros y nos hablan para ver cómo les podemos ayudar. Nosotros definitivamente, payasos boleros, somos de muy, pero muy bajos recursos. Nada más con lo que ganamos al día y eso sí, hay veces que pedimos apoyo al ayuntamiento. El ayuntamiento nos presta camión para trasladarnos. El payaso, la verdad, he tratado ya de dejar mi payaso, pero no puedo, no puedo. Digo yo, ¿sabes qué? Voy a, ya voy a, ya voy a dejar de, 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 el payaso ya lo voy a hacer a un lado, ya me voy a dedicar a mi familia. Pero a ratito te hablan. Ey, ocupamos ayuda para que nos echen la mano con un juego con cada dos, ¿sabes? Y ahí va, ahí va el cascarita. Yo creo que es primeramente que, que, que cascarita me dije a mí. No, nada, nada, que sigan apoyando, que cuando vean algún, algún juego con causa vayan y apoyen. Siempre. Así, siempre. No importa cinco pesos de 500, no importa, no importa, el chiste es apoyar. Hacer deporte, muy bien por ustedes, hay que cuidarnos nada más. Y vayan con cuidado a su casa porque alguien nos espera en su casa. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias.